¡Ja, ja, ja! Me refiero a la noche de brujas. Así que si desde ya quieres buscar un disfraz diferente al que usas todos los días, en mi horioespacio te tengo la solución. ¡Ja, ja, ja! ¡Nyaka, nyaka! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya tienes listo tu disfraz para este Halloween? ¿Tú quieres ser vampira? Sí. ¿Te gusta chupar? Porque las vampiras chupan sangre, ¿no? Sí. Pero tú no. No. Vampira buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Vampiros, princesas, superhéroes, monstruos! En fin, cualquier disfraz que andes buscando, lo encuentras aquí, en Chicago Custom. Tenemos todo tipo de máscara, disfraces para rentar, disfraces para comprar, de precios bajos a precios altos, dependiendo de qué tipo de calidad quieran. Todos los años hay varios personajes que atraparan la atención. Este, por ejemplo, la gatúbela de la película Batman y el osito de peluche de la película Ted son los más aclamados. Tuvimos un poco de problemas tratando de obtener este disfraz porque todos lo quieren ahorita. Es un personaje muy gracioso. Será el peluche porque lo que fue la gata, nada que ver. ¡Oh! Sexy, sexy. That's beautiful. ¿Qué do you think you're doing? Nothing at all. Sí que dolió, ¿eh? Pero lo bueno fue que apareció el osito juguetón. ¿Dónde estás, Ligia? Ligia, el peluchito te anda buscando. ¡Eh, Ligia! Mira, ¿te lo llevo? Una de las recomendaciones de Isidro es que no necesariamente tienes que gastar toda una fortuna para poderte disfrazar. Algo que Mariela ya tiene pensado hacer. Tengo algunas cosas en casa, entonces tendré que como comprar, pues tratar de armarlo yo misma. De tanto ver y ver, finalmente me decidí por el mío. Ya encontré mi disfraz, es algo simple y sencillo. Voy a ser el doctor Auri. ¿Listo para los exámenes? ¡Ni se me crucen, eh! La tienda Chicago Customs se encuentra en el 1120 al oeste de la Fullerton. Y el teléfono es el 773-528-1264. Los precios dependen de lo que andes buscando. ¡Ligia, aquí te traigo tu peluche, eh! ¡Buenas noches!